Dedicación especial, pa' Sanjúas Tadeo, que parte del Fer Por todas las bendiciones, por todo lo que le das y le quitas Porque siempre lo estás cubriendo con tu manto, dice Le prendo su veladora pa' Sanjúas Tadeo, por tenerme bendecido, por no faltarme el dinero Con su bendición, así salgo y me la rifo, si tengo es por usted Sanjudita, en ti confío Le prendo su veladora pa' Sanjúas Tadeo, por tenerme bendecido, por no faltarme el dinero Con su bendición, así salgo y me la rifo, si tengo es por usted Sanjudita, en ti confío Desde que me levanto, me persino y me encomiendo Le rezo a mi santito, por eso bien me está yendo Pa' no andar sufriendo, me les brinque la frontera Por el sueño americano, pa' llenarme la cartera Aquí se le perrea y desde que el sol se asoma Hay que talonearle y hasta que pegue la sombra Muchos sacrificios se hace pa' llegar pa' acá Hasta la familia tienes que dejar atrás Es largo el camino, pero con la fe de frente Ando logrando el sueño que no más tenía en la mente Una canción, la promesa que le hice yo al partir Y se la voy a cumplir porque con bien me trajo aquí Le prendo su veladora pa' Sanjudita, Tadeo, por tenerme bendecido, por no faltarme el dinero Con su bendición, así salgo y me la rifo, si tengo es por usted Sanjudita, en ti confío Bien lejos de mi pueblo esperando pueda volver Mi trabajo en Alabama me está dando pa' comer Te pita y muchas fuerzas pa' seguir De allá de cuatro cienegas rancho de dónde salir Religioso tal vez no, pero si creo en mi santo Muchas gracias por todo porque ya me ha dado tanto Sanjuda, Tadeo, Tadeo, gracias por todo Le prendo su veladora pa' Sanjudita, Tadeo, por tenerme bendecido, por no faltarme el dinero Con su bendición, así salgo y me la rifo, si tengo es por usted Sanjudita, en ti confío Un saludo especial pa' el Uriel, que lo quiere como su carnalito Para Christopher, el sobrino, que anda zumbando en Barrotera, de parte del Fer Especial dedicación pa' Sanjuditas, tenía que hacer el pinche Lyric Desde Reynosa pa' hasta Alabama